En 1923, el fotoperiodista italiano Nicola Morano Pisculli, acostumbrado a inmortalizar a la sociedad italiana del primer cuarto del siglo XX, será el encargado de documentar un festejo celebrado en el Estadio de Roma el 6 de mayo de 1923. En la foto del paseillo podemos ver los graderíos llenos de espectadores, así como a los toreros, junto a los picadores y a los monosabios. Según las crónicas, sabemos que asistieron a la corrida más de 20.000 personas y que el festejo despertó vivísimo interés. Todas las autoridades asistieron al festejo. En el cartel de la corrida se indica también que se realizó la suerte del don Tancredo. En el reportaje del festejo se conserva una fotografía de esa suerte, consistente en un individuo vestido de blanco, subido en un pedestal y situado en el centro del ruedo aguantando inmóvil las embestidas del tono. Los positivos fotográficos muestran los retoques realizados con tinta por el fotógrafo para dar contraste a las imágenes y para realzar las siluetas de los retratados, dando como resultado una imagen de enorme valor, tanto desde el punto de vista fotográfico como documental. Los protagonistas del festejo fueron los novilleros Francisco López Parejito y Fermín Muñoz Corchaíto Hijo, quienes cobraron 4.500 liras por festejo, equivalente a unas 1.500 pesetas de la época, lo cual eran unos honorarios muy superiores a los que cobraban los toreros por entonces en España. Parejito estuvo contratado inicialmente para la corrida de Roma, pero posteriormente amplió su estancia en el país transalpino, interviniendo hasta en 26 festejos celebrados en ciudades como Bolonia, Milán, Verona, Turín, Bari, Trieste o Nápoles. Parejito también desarrolló una inusual e internacional carrera profesional, habiendo toreado no solo en Roma, sino también en Budapest, Francia o Portugal. La tradición de celebrar festejos taurinos en Italia se remonta a la antigüedad, muy vinculado con todos los ritos del ámbito mediterráneo en los que el toro era protagonista. Ya en la Roma clásica se corrían toros en los anfiteatros y en la Edad Media se celebraban festejos taurinos en diferentes ciudades italianas. En el siglo XIII se celebraban espectáculos taurinos en Roma, en la zona del monte Testaccio. En Venecia se han celebrado festejos taurinos hasta principios del siglo XIX. Las conocidas como Cacceditori se vinieron celebrando en Venecia desde fechas inciertas, muy especialmente coincidiendo con el carnaval. En el Vaticano también se organizaron festejos taurinos, muy especialmente a raíz de la llegada de los papas Borgia. El 13 de enero de 1680, con motivo de la boda del rey Carlos II de Austria, se celebró una corrida de toros en Nápoles. Especialmente destacadas son las fiestas de toros en Siena, en la plaza del campo en el que ahora se corre el palio. En el siglo XVI se daban allí corridas, curiosamente de seis toros, como las actuales. En Roma también se celebraron festejos taurinos en la Pia Canabona. Ahí se organizaron sobre todo corridas a la usanza española. De hecho, había carreras con toros, que normalmente se hacían por las calles, a semejanza de los ancianos. En los siglos XVIII y XIX se celebraron festejos taurinos en Roma, en el conocido como Anfiteatro Correa, un edificio adaptado para ese uso por el diplomático Vicenzo Maní Correa, sobre los restos del antiguo mausoleo de Augusto. Estuvo en pie entre 1780 y 1936. Los últimos festejos organizados en Roma tuvieron lugar en la década de 1920. En 1923, año en el que se celebró la corrida que nos ocupa, se realizaron 35 festejos taurinos en Italia, siendo la presente fotografía un testimonio documental de aquellas históricas celebraciones. ¡Gracias!